Música Todos en amor Que me ama Que me ama Que me ama Todos en amor Todos en amor Tu tienes un amigo Que me ama Que me ama Que me ama Yo tengo un amigo Que me ama 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 Todos en amor Que me ama Que me ama Que me ama Que me ama Todos en amor Gracias